Mulata El tiempo que viví contigo no lo cambiaría jamás por nada Son cosas bien profundas que llevo siempre conmigo aquí en el alma Hasta la muerte y hasta el final Quiero que tú vuelvas a vivir conmigo Esta vez yo quiero ser de ti El solecito en la mañana, el horizonte en tu mirada Esas cosquillitas que prefiere mi mulata Un torrente de agua fresca, una noche perfecta Y toda una vida para amarte sin reserva Y solecito en la mañana, el horizonte en tu mirada Esas cosquillitas que prefiere mi mulata Un torrente de agua fresca, una noche perfecta Y toda una vida para amarte sin reserva Un torrente de agua norte Un torrente de agua fresca, una noche perfecta Interestar de agua fresca, una vez, una noche perfecta En la mañana el horizonte en tu mirada Esas cosquillitas que prefiere mi mulata Un torrente de agua fresca, una noche perfecta Toda una vida para amarte sin reserva Y solecito en la mañana el horizonte en tu mirada Esas cosquillitas que prefiere mi mulata Un torrente de agua fresca, una noche perfecta Y toda una vida para amarte sin reserva Oye mulata, mire que tú estás buena Movimiento de cadera, mulata Movimiento que me mata, mira mulata El solecito en la mañana el horizonte en tu mirada Esas cosquillitas que prefiere mi mulata Un torrente de agua fresca, una noche perfecta Y toda una vida para amarte sin reserva Ay mulata El solecito en la mañana el horizonte en tu mirada